A solo un clic tienes disponibles todos los contenidos de CECOVA Televisión. Y con solo un clic puedes decirnos qué es lo que más te gusta. Así que, ahora que hemos empezado un nuevo año, vamos a hacer balance. ¿Cuáles son los vídeos más vistos de CECOVA Televisión en 2014? Sin duda ha sido la matrona a domicilio el reportaje con más visitas este último año. Dos matronas nos contaban cómo, ante las pocas expectativas laborales que veían, decidieron poner en marcha su propia empresa. Hay matronas que estamos saliendo y que no tenemos trabajo. Entonces tenemos que recuperar todas esas competencias. Y una de esas competencias es la atención a domicilio. Cómo actuar ante un accidente con múltiples víctimas. Esta práctica que realizaban estudiantes de enfermería de Castellón ha sido el segundo vídeo con más visualizaciones de este 2014. Hay bastantes heridos en el suelo y dos personas atrapadas dentro de un coche. Y frente a esta situación de caos, la tranquilidad que da ver amamantar a un bebé. Tenía celebrado el 18º concurso de fotos de lactancia materna y este vídeo ha sido el tercero más visto en este último año. ¿Y cuáles han sido los más retuiteados? El trabajo de la enfermería con pacientes que padecen esclerosis lateral amiotrófica es el vídeo que más followers han retuiteado, seguido por los costes que supone no prevenir las úlceras por presión. Como no podía ser de otra manera, en las redes sociales la salud 2.0 arrastra muchos seguidores y el vídeo sobre las cuartas jornadas de salud digital ha sido el tercero más retuiteado en este 2014. Un año en el que las noticias favoritas han sido las relacionadas con la ELA, la revista B-Runner My Friend y las ofertas de trabajo procedentes de Alemania y Finlandia. Acaba de empezar un nuevo año en el que alcanzar nuevos objetivos y hacer frente a más retos de los que os seguiremos hablando en CECOVA Televisión.